Philip K. Dick. El hombre en el castillo. Capítulo 1. Durante toda una semana el señor R. Childan había examinado ansiosamente el correo, esperando encontrar el valioso envío de los estados de las montañas rocosas. Cuando abrió la tienda el viernes a la mañana y vio que en el suelo solo había cartas, pensó que iba a tener dificultades con el cliente. Se sirvió una taza de té instantáneo del aparato automático de la pared, y enseguida se puso a barrer con una escoba. Artesanías americanas Sociedad Anónima quedó pronto preparada para recibir a los clientes del día, limpia y reluciente, con cambio abundante en la caja registradora, un florero de caléndulas nuevas, y música de fondo en la radio. Afuera, en la calle Montlumary, los hombres de negocios corrían a las oficinas. Lejos, pasaba un coche funicular. Childan se detuvo a mirarlo, complacido. Mujeres con largos vestidos de cera de color. Sonó el teléfono y Childan se volvió hacia el aparato. Si dijo una voz familiar, y Childan sintió que se le encogía el corazón. Habla el señor Tagomi. Mi cartel de reclutamiento para la guerra civil no llegó todavía, señor. Recuerde, por favor, que me hizo usted una promesa la semana pasada. La voz, encucorada y rápida, era apenas cortés, a punto de traspasar los límites del código. No dejé un depósito, señor Childan. Con esa condición, se trata de un regalo, como usted sabe. Ya se lo expliqué. Un cliente. He hecho largas averiguaciones a mis expensas, señor Tagomi dijo Childan, acerca de esa mercadería, pero usted sabe que no se fabricó en esta región, y por lo tanto. Entonces no ha llegado interrumpió Tagomi. No, señor Tagomi. Una pausa helada. No puedo esperar más dijo Tagomi. No, señor. Childan contempló morosamente el día cálido y brillante y los rascacielos de San Francisco, del otro lado del escaparate. ¿Alguna otra cosa entonces? ¿Qué me recomienda usted, señor Childan? Tagomi había pronunciado mal el nombre, deliberadamente. Un insulto, dentro de los límites del código. Robert Childan, realmente mortificado, sintió que se le enrojecían las orejas. Las aspiraciones, temores y tormentos que lo consumían diariamente salieron a la superficie, abrumándolo, paralizándole la lengua. Se tambaleó, sosteniendo el teléfono con una mano húmeda. En la tienda flotaba el aroma de las caléndulas, sonaba la música, pero Childan sentía como si estuviese precipitándose cabeza abajo en las aguas de un mar distante. Bueno. Alcanzó a murmurar. Una mente que era. Una máquina para preparar helados de 1900. La mente se le revelaba, resistiéndose a pensar. Precisamente ahora que estaba olvidando, cuando ya casi había llegado a engañarse a sí mismo. Tenía 38 años y aún podía recordar los días de preguerra, los otros tiempos. Franklin D. Roosevelt y la Feria Mundial, el mundo mejor de antes. ¿Quiere que le lleve algún artículo adecuado a su oficina? Tartamudeó. Arreglaron una cita para las 2 de la tarde. Tendré que cerrar la tienda, pensó Childan cuando colgó el tubo. No había otra alternativa. No podía perder la buena voluntad de los clientes de este tipo. El negocio dependía de ellos. Estremeciéndose aún, advirtió que alguien una pareja, había entrado en la tienda. Un joven y una muchacha. Los dos de cara agradable, bien vestidos. Los clientes ideales. Se serenó y se acercó a ellos profesionalmente, con ademanes desenvultos, sonriendo. Se habían inclinado a mirar un mostrador de tapa de vidrio y examinaban ahora un hermoso cenicero. Casados, imaginó Childan. Gentes que vivían en la ciudad de las nieblas flotantes, los nuevos rascacielos que dominaban Belmont. Hola dijo, y se sintió mejor. Los jóvenes le sonrieron agradablemente, sin aires de superioridad. Parecían impresionados. Los objetos de la tienda eran realmente los mejores de su clase en toda la costa. Childan sonrió agradecido. Los jóvenes entendieron. Quizás realmente excelentes, señor dijo el joven. Childan saludó espontáneamente con una reverencia. La pareja miraba amablemente a Childan, con la satisfacción de compartir los mismos gustos, de apreciar del mismo modo aquellos objetos de arte, agradeciéndole que tuviera en la tienda todas aquellas cosas, que ellos podían ver, tomar, examinar, y sin ningún compromiso. Sí, pensó Childan, ¿saben en qué tienda están? No hay aquí chucherías para turistas, letreros camineros de madera, anillos de fantasía o postales con vistas del puente. Los ojos de la joven eran grandes y oscuros. Qué fácil hubiese sido, pensó Robert Childan, haberme enamorado de una muchacha como esta, y qué trágica hubiera sido mi vida entonces, quizá todavía peor que ahora. La muchacha tenía un peinado alto y complicado, las uñas pintadas, y unos aros largos en las orejas, de bronce, fabricados a mano. Los aros murmuró Childan, ¿los compró aquí? No dijo la joven. En casa. Childan asistió. No había arte norteamericano contemporáneo. En las tiendas como las uñas solo se exhibían las obras de otra época. ¿Signo de interrogación abierto estarán aquí mucho tiempo? Preguntó. ¿En San Francisco? No tenemos fecha de regreso dijo el hombre. Estoy aquí con la comisión planificadora de normas de vida para las áreas infortunadas. El joven parecía orgulloso. No era militar. No era uno de esos rústicos conscriptos, de cara codiciosa, que vagabundeaban por la calle Marquette, abriendo la boca ante los espectáculos impúdicos, las películas eróticas, las galerías de tiro, los clubes nocturnos baratos con fotos de rubias maduras que se sostenían los pechos y sonreían, los cafetines con orquestas de jazz que se amontonaban en los barrios bajos de San Francisco, galpones de late y madera que habían brotado de las ruinas aún antes que cayera la última bomba. No, este hombre pertenecía a la élite. Culto, educado, aún más que el señor Tagomi, que al fin y al cabo era solo un oficial jerárquico a cargo de la misión comercial. Tagomi, un hombre viejo, se había formado en los días del gabinete de guerra. Signo de interrogación abierta, ¿desea usted un objeto étnico tradicional para real o...? Preguntó Shildan. ¿O quizá para decorar una residencia? Shildan se animó pensando que si se trataba de esto último. Ha acercado usted dijo la muchacha. Estamos decorando nuestra casa, y no hemos decidido aún. ¿Cree usted que podría aconsejanos? Sí, puedo visitar la casa de ustedes dijo Shildan, y llevarles algunas cajas para que escojan a gusto, y de acuerdo con los ambientes. Por supuesto, esta es nuestra especialidad. Bajó la vista, ocultando un esperanzado entusiasmo. Una venta quizá de miles de dólares. Podría llevarles una mesa de Nueva Inglaterra, de arce, toda encolada, sin clavos. Y un espejo del tiempo de la guerra de 1812. Y también piezas aborígenes, alfombras de pelo de cabra, teñidas con colores vegetales. Yo prefiero el arte ciudadano dijo el hombre. Si dijo Shildan, ansiosamente. Escuche, señor. Tengo un mural de época, original, en madera, cuatro secciones, que muestra ahora C.G.L. Verdadera pieza de colección. Ha dijo el hombre con los ojos brillantes. Y un granófono de 1920 transformado en mueble para bebidas. Ah. Y escuche, señor, un retrato autografeado y enmarcado de Jimaglo. El hombre miró a Shildan con ojos desorbitados. ¿Signo de interrogación abierta los visitó entonces? Dijo Shildan aprovechando este correcto instante psicológico. Sacó una lapicera y una libreta de notas del bolsillo interior de la chaqueta. Tomaré el nombre y la dirección, señor, señora. La pareja salió de la tienda y Shildan se quedó un rato inmóvil, con las manos a la espalda, mirando la calle. Si tropezara con negocios así todos los días, pensó. Pero había algo que le importaba más que los negocios, el éxito de la tienda, la posibilidad de tratar socialmente a una pareja de jóvenes japoneses, capaces de aceptarlo como hombre más que como young, o por lo menos como comerciante en objetos de arte. Sí, esta gente de la nueva generación que no recordaba los días anteriores a la guerra y ni siquiera la guerra misma era la esperanza del mundo. Las diferencias de posición no tenían significado para ellos. Un día se acabaría, pensó Shildan. La idea misma de posición desaparecería para siempre. No habría gobernados y gobernantes. Solo gente. Y, sin embargo, temblaba de miedo imaginándose en el momento en que llamaría la puerta de la pareja. Miró la libreta de notas. Los Casoura le ofrecerían té, sin duda. ¿Sabría comportarse? ¿Sabría cómo actuar? ¿Qué decir en cada momento? ¿O se deshonraría, como un animal, dando un paso en falso? La muchacha se llamaba Betty. Había tanta comprensión en aquella cara, en aquellos ojos dulces. Apenas había estado un rato en la tienda, pero había alcanzado a ver todas las esperanzas y fracasos del Yang. Las esperanzas. Shildan sintió de pronto que la cabeza le daba vueltas. Eran esperanzas que bordeaban la locura, si no el suicidio. Pero, sin embargo, había relaciones entre japoneses y Yangs, se sabía, aunque casi siempre entre un japonés y una Yang. En este caso, la idea lo estremeció. Y la muchacha era casada. Apartó bruscamente aquellos pensamientos involuntarios y se puso a abrir las cartas de la mañana. Le temblaban todavía las manos, descubrió. Y recordó entonces la cita de las 2 de la tarde con el señor Tagomi. He de encontrar algo aceptable, se dijo, decidido. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué? Un amado telefónico, consultas y olfato para los negocios, y quizá pudiese descubrir un formil 929 restaurado, completo, hasta con capota, negra. Se ganaría el apoyo incondicional del señor Tagomi, para siempre. Quizá pudiese desenterrar también un avión correo trimotor descubierto en un granero de Alabama, o una cabeza momificada de Buffalo Bill con melena blanca, flotante. Algo que difundiera el nombre de Shildan como conocedor máximo en todo el Pacífico, incluyendo el Japón. Para inspirarse encendió un cigarrillo de marihuana de la excelente marca El País de las Sonrisas. En su cuarto de la calle Ayes, Frank Frink estaba acostado preguntándose cuándo y cómo se levantaría. El sol que entraba por las persianas iluminaba el montón de ropas caído en el piso. Y también los anteojos de Frink. ¿Les pondría los pies encima? Podía tratar de llegar al baño por otro camino, pensó. Arrastrándose o rodando. Le dolía la cabeza, pero no se sentía triste. Nunca mires atrás, decidió. ¿La hora? El reloj estaba sobre la cómoda. Las once y media. Quien sastre. Pero sigo acostado. Me han despedido, pensó. El día anterior había cometido un error en la fábrica. Le había dicho lo que no debía decirle al señor Windan Matson, que tenía una cara inexpresiva, una nariz socrática, un anillo de diamante. En otras palabras, toda una potencia. Un monarca. Los pensamientos de Frink fueron de un lado a otro, confusamente. Sí, pensó, y ahora me pondrá en la lista negra. Mi capacidad no tiene valor. 15 años de experiencia que no sirven de nada, y tendría que presentarse ante la Comisión de Justificación de Trabajadores, para que le revisaran la categoría. Nunca había llegado a conocer con claridad los lazos que unían a Windan Matson con los Pinox el gobierno títer blanco de Sacramento, y nunca había sabido hasta qué punto su ex empleado podía llegar hasta las verdaderas autoridades, los japoneses. La Comisión era manejada por los Pinox. Tendría que enfrentar cuatro o cinco caras blancas y rechonchas, de mediana edad, a las órdenes de Windan Matson. Si no alcanzaba a justificarse ante la Comisión, tendría que recurrir a las misiones comerciales importadoras y exportadoras que eran manejadas desde Tokio, y con oficinas en California, Oregon, Washington y las zonas de Nevada incluidas en los estados del Pacífico. Pero si las misiones no atendían su solicitud. Los planes se le sucedían en la mente mientras miraba la lámpara antigua del techo. Podía, por ejemplo, irse a vivir a los estados de las montañas rocosas. Pero esas gentes tenían una cierta relación con los estados del Pacífico y eran capaces de atender un pedido de extradición. ¿Y el sur? Se estremeció. Oh, eso no. La posición de los hombres blancos era ahí superior, pero no quería esa clase de posición. Y, además, el sur tenía una cantidad de lazos económicos, ideológicos, y otros poco conocidos con el Reich. Y Frank Frink era judío. Se llamaba, en verdad, Frank Fink. Había nacido en la costa este, en Nueva York, y en 1941 lo habían enganchado en el ejército de los Estados Unidos de América, poco después del colapso de Rusia. Cuando los japoneses tomaron agua y lo habían enviado a la costa oeste. Y al terminar la guerra se encontró en territorio ocupado por el Japón. Y allí estaba todavía, 15 años más tarde. En 1947, el día de la capitulación, se había sentido bastante confundido. Odiaba a los japoneses y juró vengarse. Escondió por lo tanto las armas reglamentarias a tres metros bajo tierra, en un sótano, para el día en que él y sus compañeros se rebelarán. Sin embargo, el tiempo lo cura todo, una verdad que no había tenido en cuenta. Cuando recordaba ahora aquellos planes, los baños de sangre, la purga de los Pinox y de sus amos, creía ojear una vieja agenda de los años de bachillerato, un resumen de las aspiraciones de la adolescencia. Frank Frink, haya especie fitodorado, va a ser paleontólogo y jura casarse con Norma Prout. Norma Prout era las chones Madchen de la clase, y Frank había jurado realmente casarse con ella. Eso había ocurrido hacía ya tanto tiempo, casi en la época en que escuchaba a Freda y no había películas protagonizadas por W. C. Fielge. Desde 1947 había visto probablemente a unos 600.000 japoneses, y el deseo de destruirlos nunca se había materializado. Ahora ya no importaba. Sin embargo, recordó, había habido un señor muro que había comprado el dominio de una vasta zona de edificios de renta en los barrios bajos de San Francisco, y que durante un tiempo había sido propietario de la casa donde vivía Frank. Una manzana realmente podrida. Un pío que nunca hacía reparaciones, dividía las habitaciones en unidades cada vez más pequeñas, y elevaba constantemente los alquileres. Había desvalejado así a los pobres, especialmente a los exmilitares desocupados, durante los años de depresión, en los comienzos de la década del 50. Al fin una misión comercial japonesa le había cortado la cabeza a un muro. Una violación semejante de las leyes civiles japonesas, duras, rígidas, pero justas, era algo muy raro. Los oficiales que comandaban las fuerzas de ocupación, especialmente los que habían aparecido luego de la disolución del gabinete de guerra, tenían fama de incorruptibles. Frank se tranquilizó recordando la moral duda y estoica de las misiones comerciales. Y hasta el mismo Windermattson podía llegar a ser apartado como un simple ademán, como una mosca molesta. Dueño o no dueño de la corporación Windermattson. Por lo menos estas eran las esperanzas de Frank. Le sorprendía en verdad descubrir que tenía fe en la llamada Alianza para la Prosperidad del Pacífico. Era curioso. Cuando recordaba otros tiempos. Había parecido entonces un engaño tan obvio. Pura propaganda. Ahora sin embargo. Salió de la cama y caminó tambaleándose hasta el baño. Mientras se lavaba y aceitaba escuchó las noticias del mediodía en la radio. No ridiculicemos este esfuerzo dijo la radio cuando Frank cerró un momento el grifo de agua caliente. No, de ningún modo, pensó Frank con amargura. Sabía muy bien de qué esfuerzo particular hablaba de radio. Sí, al fin y al cabo la imagen no dejaba de ser humorística. Unos alemanes estólidos y gruñones que recorrían Marte, caminando por una arena roja donde ningún ser humano había puesto antes la planta. Enjabonándose las mejillas, Frank entonó un recitado satírico, God, Herr Kreisleiter. Ist dies wie es der Ortwumann das Konzentrationslager-Wilden-Kahn? Das Wetterists o S.C.H. O.C.O.M.P.I.R.E.S.N. Eis, Aberdoches S.C.H.O.M.P.I.R.E.S.N. La civilización de la coprosperidad dijo la radio, ha de hacer una pausa y considerar si en nuestra tarea por proveer una igualdad equilibrada entre las responsabilidades y deberes mutuos unidos a las remuneraciones. La jerga típica de los jerarcas, notó Frank, punto. No hemos perdido la perspectiva de los campos futuros en que se desarrollarán las empresas de los hombres, ya sean nódicos, o japoneses, o negros. Mientras se vestía, Frank reunió con placido su sátira. El clima es S.C.H.O.C.O.M.D.I.S.N., tan S.C.H.O.C.O.M.D.I.S.N. Lástima que no haya aire para respirar. Sin embargo, era un hecho indiscutible. El Pacífico había descuidado la colonización de los planetas. Había trabajado se había empantanado, en realidad, en Sudamérica. Mientras los germanos se esforzaban por lanzar al espacio enormes construcciones robóticas, los japoneses seguían incendiando las junglas del interior del Brasil, y construyendo rascacielos de barro para los excazadores de cabezas. Cuando los japoneses pusieran en órbita su primer satélite, los alemanes ya se habrían apoderado de todo el sistema solar. Como decían los amenos libros de historia de otros tiempos, los alemanes se habían demorado en fuslerías mientras el resto de Europa daba los últimos toques a los imperios coloniales. Sin embargo, reflexionó Frink, esta vez no serían los últimos. Habían aprendido la lección. Y en ese momento se acordó del experimento nazi en África. La sangre se le detuvo en las venas, titubeó, y siguió su marcha. Esas vastas ruinas desiertas. La radio dijo. Guión. Hemos de considerar, sin embargo, y con orgullo, el énfasis que pusimos siempre en las necesidades físicas fundamentales de las gentes, de todas las posiciones, las aspiraciones subespirituales que... Frink apagó la radio. Poco después, más tranquilo, le encendió de nuevo. Cristo en el potro de tormento, pensó. África. Para los fantasmas de las tribus muertas. Barridas para levantar un país de... ¿Qué? ¿Quién podía saberlo? Quizá ni siquiera los arquitectos de Berlín. Una tropa de automatas que construía y se afanaba. ¿Construía? Pulverizaba. Ogros salidos de una exhibición paleontológica, dedicados a la tarea de tallar el cráneo de un enemigo transformándolo en recipiente, mientras toda la familia recoge aplicadamente las sobras y los sesos crudos primero, para preparar una comida. Luego, con los huesos de las piernas, herramientas útiles. Realmente económico, no sólo comerse a la gente que a uno no le gusta sino también servirla en los cráneos de la misma gente. Los primeros técnicos. El hombre prehistórico vestido con una chaqueta esterilizada en el laboratorio de alguna universidad de Berlín, haciendo experimentos con los posibles usos que se pueda dar a los cráneos, la piel, las orejas, la grasa de los otros. Ja, Gerotor. Una nueva aplicación del dedo gordo, mire. La articulación puede adaptarse al mecanismo de un encendedor automático. Caramba, si Herkrup pudiera producirlos en serie. Lo horrorizaba este pensamiento, el antiguo caníbal pariente del hombre florecía ahora, gobernaba el mundo una vez más. Le esquivamos el cuerpo durante un millón de años, pensó Frink, y aquí está de nuevo. Y no sólo como adversario, sino también como amo. Guión. Podemos deplorar decía la radio, la voz de los hombrecitos de Tokio. Dios, pensó Frink, y los llamábamos monos a esos enanitos estevados tan poco aficionados a instalar hornos de gas como a fundir a sus mujeres en cera. Punto. Y hemos deplorado a menudo en el pasado la terrible pérdida de seres humanos en esta lucha fanática que pone a la mayoría de los hombres completamente fuera de la comunidad legal. Ellos, los japoneses, insistían tanto en el cumplimiento de las leyes. Citando a un santo occidental que todos conocen, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde el alma? La radio hizo una pausa. Frink, que se anudaba la corbata en ese instante, también hizo una pausa. Era el momento de la ablución matinal. Tengo que pactar con ellos aquí, se dijo. Me pongan o no en la lista negra, sería la muerte para mí si yo dejara el territorio controlado por los japoneses y me fuera al sur a Europa. A cualquier lugar del Reich. Tengo que reconciliar de con Linda Madson. Sentado en la cama, con una taza de té tibio al lado, Frink sacó su ejemplar de liching. Tomó del cilindro de cuero las 49 varitas de mil en rama. Esperó un momento hasta que se le tranquilizó la mente y pudo formular la pregunta. Signo de interrogación abierta como he de hablarle a Linda Madson para estar en buenos términos con él. Escribió la pregunta en la tableta y luego comenzó a manipular los tallos hasta que obtuvo el primer trazo. Un 8. Había eliminado ya la mitad de los 64 hexagramas. Dividió los tallos y obtuvo el segundo trazo. Pronto, pues era un experto, completó las seis líneas. Miró el hexagrama y no necesitó recurrir al libro para identificarlo. Era el hexagrama decimo quinto. Shen. Modestia. Ah. El humilde será ensalzado, el orgulloso caerá. Las familias poderosas conocerán la humillación. No tenía que consultar el texto. Lo conocía de memoria. Un buen augurio. El oráculo lo aconsejaba favorablemente. Y, sin embargo, se sentía un poco decepcionado. Había algo de fatuo en el hexagrama decimo quinto. Demasado todo va bien. ¿Qué otro camino le quedaba sino el de la modestia? Y, sin embargo, la idea tenía algo de nuevo ahora. Al fin y al cabo no podía imponerse a Linda Madson. Tenía que aceptar el hexagrama. Era el momento adecuado, cuando hay que pedir, esperar, tener fe. La providencia lo llevaría otra vez a su viejo empleo, o quizá a otro mejor. No había líneas. Ningún 9, ningún 6. Trazos estáticos todos. No había un segundo hexagrama. Una nueva pregunta entonces. Se preparó de nuevo, y dijo en voz alta. ¿Signo de interrogación abierta la veré alguna vez a Juliana? Juliana era su mujer. O mejor dicho su exmujer. Se habían divorciado hacía un año, y no la veía desde hacía meses. En realidad ni siquiera sabía dónde vivía ahora. Había dejado San Francisco, evidentemente, y quizá los estados del Pacífico. Los amigos comunes no sabían nada de ella, o preferían callar. Movió rápidamente los tallos, clavando los ojos en la mesa. ¿Cuántas preguntas había hecho ella acerca de Juliana? Aquí llegaba el hexagrama, nacido de los cambios pasivos y azarosos de los tallos. Cambios casuales, y, sin embargo, profundamente enraizados en el momento actual, en los lazos particulares que unían su propia vida con todas las otras vidas y partículas del universo. El hexagrama representaba con sus trazos continuos y discontinuos la situación. Fring, Juliana, la fábrica de la calle Gouk, las misiones comerciales gobernantes, la exploración de los planetas, el billón de materias químicas de África, que ahora no eran siquiera cadáveres, las aspiraciones de miles de hombres que arrastraban una vida miserable en los casuchas de San Francisco, los locos de Berlín de caras serenas y planes maniáticos. Todo se unía en este momento mientras manipulaba los tallos de Milenrama, en busca de la sabiduría exactamente apropiada recogida en un libro que había nacido en el siglo 30 antes de Cristo. Un libro creado por los sabios chinos durante un periodo de 5000 años, analizado, perfeccionado. Una cosmología y ciencia codificada antes que Europa aprendiera a dividir. El hexagrama. Fring sintió que se le encogía el corazón. 44. Po. El encuentro. Juicio surio. La doncella es poderosa. No hay que desposar a la doncella. Otra vez el hexagrama le hablaba de Juliana. Hoy ve, pensó Fring echándose hacia atrás. De modo que Juliana no es para mí. Ya lo sé. No pregunte eso. ¿Por qué el oráculo tiene que recordármelo? Mala suerte la mía, haberme la encontrado y haberme enamorado de ella, estar enamorado de ella. Juliana, la más hermosa de todas las mujeres que él había tenido. Ojos y cabellos negros como Elohim. Gotas de sangre española que se manifestaban en colores puros, aún en los labios. Un paso elástico y silencioso. Usaba siempre unos viejos zapatos de suela de goma de sus años de coregiala. En realidad todas las ropas de Juliana parecían envejecidas, gastadas, lavadas una y otra vez. Habían vivido en la ruina durante tanto tiempo que a pesar de su figura Juliana había tenido que usar un suéter de algodón, una falda de paño, calcetines de hombre, y lo había odiado a Frink porque, decía ella, parecía una jugadora de tenis lo que era peor, una mujer que iba a recolectar hongos al bosque. Pero, y sobre todas las cosas, Frink se había sentido atraído en un principio por la cara de loca que tenía Juliana. Sin ningún motivo, Juliana saludaba a los extraños con una sonrisa lo monalisa, portentosa y enigmática, que dejaba a todos estupefactos, titubeando entre el silencio y el hola. Y era tan atractiva que la mayoría decía hola. En un comienzo Frink había pensado que Juliana era corta de vista, pero al fin había decidido que esa sonrisa escondía en verdad una oculta y profunda estupidez. De modo que esas fronterizas sonrisas de bienvenida empezaron a molestarlo, lo mismo que ese modo vegetal de moverse de un lado a otro como diciendo sigo un misterioso camino. Pero aún entonces, en los últimos tiempos, cuando se pasaban las horas peleándose, Frink nunca la pudo ver sino como una creación divina, directa y literal, arrojada al mundo por no sabía qué razones. Una suerte de feo e intuición religiosa que nunca le habían permitido acostumbrarse a esa pérdida. Aún ahora Juliana parecía estar tan cerca, como si todavía viviesen juntos. Aquel espíritu, todavía activo en la vida de Frink, se movía ahora por el cuarto en busca de esos misterios que ella buscaba. Y así se movía también en la mente de Frink, cada vez que consultaba el oráculo. Sentado en la cama, en medio de un desorden solitario, preparándose para salir y comenzar el día, Frink se preguntó quiénes estarían consultando también el oráculo en aquella vasta y complicada ciudad. ¿Recibirían todos un consejo tan sombrío? ¿Era el tenor del momento igualmente adverso para ellos? Capítulo 2. El señor Nobusuke Tagomi consultaba el divino libro quinto de la sabiduría de Confucio, el oráculo taoísta llamado durante siglos el I Chingo Libro de los Cambios. Al mediodía había empezado a esperar aprensivamente su cita con el señor Chinda, para la que faltaban solo dos horas. Las oficinas del señor Tagomi ocupaban el piso vigésimo del edificio del Kaisnipon, que dominaba la bahía. La pared de vidrio permitía ver los barcos que entraban y pasaban bajo la Puerta de Oro. En este momento había un carguero más allá de Alcatraz, pero al señor Tagomi no le interesaba el espectáculo. Fue hasta la pared, desanudó la cuerda y dejó caer las cortinas de bambú. La vasta oficina se escurizó. El señor Tagomi ya no tenía necesidad de entornar los ojos a causa de la luz, y podía pensar con más claridad. No dependía de él, decidió, complacer al cliente. No importaba lo que le trajese el señor Chinda. El cliente no se impresionaría. Enfrentemos el hecho, se dijo. Pero, por lo menos, podemos evitar que se sienta desagradado. Podemos evitar insultarlo con un regalo mohoso. El cliente llegaría pronto al aeropuerto de San Francisco en el nuevo cohete alemán, el Messexrit 9e. El señor Tagomi no había viajado nunca en esos vehículos. Cuando se encontrara con el señor Baines tenía que mantener un aire blasé, cualquiera fuese el tamaño del cohete. Ahora a practicar. Se sentó frente al espejo de la pared, poniendo una cara de compostura, de cortés aburrimiento, escudriñándose el rostro helado en busca de alguna falla. Sí, son muy ruidosos, señor Baines. No se puede leer. Pero el vuelo de Estocolmo a San Francisco es solo de 45 minutos. ¿Una palabra entonces acerca de las fallas mecánicas de los alemanes? Supongo que lo ha oído usted en la radio. Esa catástrofe de Madagascar. Los viejos aviones de pistón tienen todavía sus ventajas. Había que evitar los temas políticos, pues no conocía los puntos de vista del señor Baines acerca de los asuntos del día. Sin embargo, aparecerían en algún momento. Claro que el señor Baines era sueco, y por lo tanto neutral. No obstante, había elegido la Rufthansa en vez de la SAS. Un sondeo precavido. Señor Baines, dicen que Herr Borman está muy enfermo. Que el partido elegirá un nuevo cáncer este otoño. ¿Sólo un rumor? Tantos secretos, hay, entre el Pacífico y el Reich. En la carpeta del escritorio, un discurso reciente del señor Baines publicado en el New York Times. El señor Tagomi lo estudió críticamente, inclinándose hacia adelante a causa de una leve falla de corrección en los lentes de contacto. El discurso se refería a la necesidad de buscar una vez más signo de interrogación abierta una nonagésima vez. Manantiales de agua en la luna. Hemos de resolver este tremendo dilema había dicho el señor Baines. Nuestro vecino más próximo y hasta ahora inútil excepto para aplicaciones militares. Sí, pensó el señor Tagomi, usando la aristocrática palabra latina. Una clave para conocer al señor Baines. Parecía mirar de riojo los problemas del ámbito militar. El señor Tagomi tomó nota mentalmente. Tocó el botón del intercomunicador y dijo. Señorita Efrekian, me gustaría que trajera el aparato grabador, por favor. La puerta exterior de la oficina se deslizó a un costado y apareció la señorita Efrekian, agradablemente adonada con flores azules en el pelo. Un ramillete de lilas observó el señor Tagomi. En otro tiempo había cultivado flores en su casa de Hokkaido. La señorita Efrekian, una muchacha armeña, alta y de pelo oscuro, saludó con una reverencia. ¿Signo de interrogación abierta lista para grabar? Preguntó el señor Tagomi. Sí, señor Tagomi. La señorita Efrekian se sentó con la grabadora de baterías preparada. El señor Tagomi comenzó. Le pregunté al oráculo, mi encuentro con el señor Childan será provechoso? Y obtuve para mi desgracia lo minoso hexagrama la preponderancia de lo grande. La viga de madera oscila. Demasiado peso en el medio. Desequilibrio. Evidentemente fuera del Tao. La cinta grabadora chirrió. El señor Tagomi hizo una pausa, reflexionando. La señorita Efrekian lo miró expectante. El chérrido cesó. Haga entrar un momento al señor Ramsey, por favor dijo el señor Tagomi. Sí, señor Tagomi. La señorita Efrekian se incorporó, dejó en el suelo el aparato grabador, y salió taconeando de la oficina. El señor Ramsey apareció trayendo una enorme carpeta de manifiestos de aduana. Joven, sonriente, llevaba la elegante corbatita de lazo de las praderas del medio oeste, camisa ajedrezada y blue jeans, el atuendo de moda entre la gente aristocrática. ¿Cómo está usted, señor Tagomi? dijo. Di hermoso, señor. El señor Tagomi hizo una reverencia. El señor Ramsey, sorprendido, se endureció, y luego hizo también una reverencia. He estado consultando el oráculo dijo el señor Tagomi mientras la señorita Efrekian se sentaba otra vez con la grabadora en las rodillas. Ya sabe usted que nuestro muy próximo huésped, el señor Vaines, comparte los puntos de vista de la ideología nórdica acerca de la llamada cultura oriental. Y podría hacer el esfuerzo de tratar de que comprendiera mejor presentándole algunas obras auténticas de arte chino, en papel o cerámica, de nuestro periodo Tokugawa. Pero nuestra tarea no es convertir. Ya veo dijo el señor Ramsey, retorciendo la cara caucásica en una dolorosa expresión de concentración. Por lo tanto nos pondremos del lado de sus prejuicios y le daremos en cambio un invalorable artefacto norteamericano. Sí. Usted, señor, es de ascendencia norteamericana. A no ser que se haya tomado la molestia de oscurecerse el color de la piel. El señor Tagomi escudriñó la cara del señor Ramsey. Me tosté con una lámpara de ultravioletas murmuró el señor Ramsey. Para adquirir vitamina D, nada más continuó sin poder ocultar una humillación reveladora. Le aseguro que me siento aún profundamente enraizado. El señor Ramsey tropezó con las palabras. No he cortado todos los lazos con las estructuras étnicas aborígenes. El señor Tagomi le dijo a la señorita Freikian. Continuemos, por favor. El grabador chirrió otra vez. Consultando el oráculo y obteniendo el hexagrama Takuo, 28, recibí también un 9 desfavorable en el quinto lugar. Dice así. El álamo seco florece. La mujer vieja se casa. Ni culpa, ni orgullo. Esto indica claramente que el señor Childan no nos traerá a las dos nada de valor. El señor Tagomi hizo una pausa. Seamos francos. No puedo confiar en mi propio juicio cuando se trata de objetos de arte norteamericanos. Por esa razón me pareció que un titudeó buscando la palabra adecuada. Por eso, señor Ramsey, como usted es un nativo, digamos, podría ayudarme. Es evidente que hemos de hacer un esfuerzo. El señor Ramsey no respondió. Pero no pudo disimular una expresión de humillación, ira y frustración. Bien dijo el señor Tagomi, luego consulté el oráculo otra vez. Por razones de política no puedo repetirle la pregunta, señor Ramsey. El señor Tagomi quería decir en otras palabras que Ramsey y toda la clase de los Pinox no estaban autorizados a compartir las cuestiones importantes. Baste decir, sin embargo, que recibí una respuesta muy provocativa. Me hizo humillitar largo rato. Tanto el señor Ramsey como la señorita Freytian lo miraron atentamente. Se refiere al señor Vines. Los otros dos asintieron. En mi pregunta acerca del señor Vines las operaciones ocultas del CAO me dieron el hexagrama. Sein, 46. Buen augurio. Un 6 en el comienzo y un 9 en la segunda línea. La pregunta había sido, ¿tendré éxito en mis tratos con el señor Vines? Y el 9 en la segunda le había asegurado que sí. Si uno es sincero. Basta una pequeña ofrenda. No hay culpa. El señor Vines, obviamente, quedaría satisfecho con cualquier regalo que pudiera recibir de la misión comercial mediante los buenos oficios del señor Tagomi. Pero al hacer la pregunta, el señor Tagomi había estado preocupado con otro problema más profundo, del que apenas había tenido conciencia. Y como muchas otras veces, el oráculo había abertido la duda más importante, y había respondido no solo a la pregunta formulada en voz alta sino también a la otra, la subliminal. Como sabemos dijo el señor Tagomi, el señor Vines nos trae unos informes detallados acerca de un nuevo molde de inyección inventado en Suecia. Si llegamos a un acuerdo con la firma del señor Vines podríamos reemplazar muchos metales hoy escasos por materiales plásticos. El Pacífico, durante años, había procurado obtener una ayuda sustancial de parte del Reich en el campo de los productos sintéticos. Sin embargo, las grandes firmas químicas alemanas, y G. Farben en particular, se habían resistido a ceder sus patentes, creando en la práctica un monopolio mundial de los plásticos, especialmente en el dominio de los poliésteres. De este modo, el Reich había aventajado comercialmente al Pacífico, y en cuestiones tecnológicas marchaba 10 años adelante. Los cohetes interplanetarios que dejaban la Europa Festung estaban fabricados, principalmente, con plásticos que resistían muy altas temperaturas, livianos, y tan duros que soportaban el impacto de los mayores meteoritos. El Pacífico no tenía nada semejante. Allí se continuaban usando las maderas y las únicas aleaciones de cobre y plomo. El señor Tagomi se sentía rebajado cada vez que lo pensaba. Había visto en las ferias comerciales algunos de los productos alemanes últimos, un automóvil, por ejemplo, todo de material sintético, el de ese seder Schneispuck, que se vendía en dinero de los estados del Pacífico a unos 600 dólares. Pero la pregunta oculta, que nunca podría revelar a los Pinox que iban de un lado a otro por las oficinas de la misión, estaba relacionada con un cierto aspecto del señor Baines. La idea primera le había llegado en un cable cifrado de Tokio. Los mensajes en clave eran poco frecuentes, y se los utilizaba sobre todo en el dominio militar, no en el comercio. Y la clave era de tipo metafórico, una alusión poética, de las que se empleaban para confundir a los monitores alemanes, capaces de descifrar las claves más complicadas. De modo que al enviar el mensaje las autoridades de Tokio habían pensado en el Reich, no en camarillas desleales de las islas. La frase clave, leche desnatada en su dieta, se refería a delantal, la canción infantil que exponía la doctrina, las cosas no son siempre lo que parecen la leche desnatada se disfraza de crema. Y el I Ching, cuando lo consultó el señor Tagomi, confirmó esta sospecha. El comentario decía. Se presupone que el hombre es fuerte. En verdad no se adapta al ambiente, pues es demasiado brusco y presta poca atención a las formas. Pero de carácter recto, responde de modo adecuado. El oráculo informaba pues, simplemente, que el señor Baines no era lo que parecía, y que el propósito de su viaje a San Francisco no era firmar un acuerdo sobre moldes de inyección, y que, al fin de cuentas, el señor Baines era un espía. Pero el señor Tagomindo alcanzaba a imaginar qué clase de espía podía ser el señor Baines, a quien servía, y que venía a buscar. A la 1 y 40 de esa tarde, el señor Childan cerró de Malagán a la puerta de calle de artesanías americanas Sociedad Anónima arrastró las pesadas maletas hasta el borde de la acera, llamó un pi de taxi, y le dijo al chink que lo llevara al edificio Times Nippon. El chink, de cara delgada, encorvado y sudoroso, murmuró jadeando un respetuoso saludo, y empezó a cargar las maletas del señor Childan. Luego de haber ayudado al mismo señor Childan a instalarse en el asiento alfombrado, el chink puso en marcha el medidor, montó en su propio asiento, y pedaleó a lo largo de la calle Montgomery entre coches y omnibus. Childan se había pasado el día buscando el ítem para el señor Tagomi, y ahora la amargura y la ansiedad le abrumaban casi mientras miraba cómo pasaban los edificios. Y sin embargo, había triunfado. Tenía esa habilidad, independiente de todo el resto. Había encontrado el objeto exacto, y el señor Tagomi se quedaría tranquilo, y el cliente, quienquiera que fuese, quedaría contentísimo. Siempre doy satisfacciones, pensó Childan, a mis clientes. Había podido procurarse, milagrosamente, un ejemplar casi nuevo del volumen 1, número 1, de historietas cómicas tip-top. Impreso en la década del 30, era una valiosísima pieza de arte norteamericano, uno de los primeros libros cómicos, un objeto de colección muy buscado. Por supuesto, llevaba otras cosas en las maletas, que mostraría primero. Iría ascendiendo gradualmente hasta la revista de historietas, bien guardada en una caja de cuero y envuelta en papel de seda en el centro de la maleta más grande. La radio del pibetaxi auliaba melodías populares, compitiendo con las radios de los otros taxis, coches y omnibus. Childan no oía, estaba acostumbrado. Ni siquiera veía los enormes avisos de neón que ocultaban los frentes de casi todos los edificios mayores. Al fin y al cabo Childan tenía también su letrero, a la noche se apagaba y encendía junto con todos los otros de la ciudad. ¿De qué otro modo era posible hacer propaganda? Había que ser realista. En verdad, los rugidos de las radios, el ruido del tránsito, los letreros y la gente lo arrullaban de algún modo. Le sacaban las preocupaciones. Y era agradable, además, ser llevado por otro ser humano, sentir los músculos tensos del chin que en las vibraciones regulares del coche. Una especie de máquina para relajar los músculos, reflexionó Childan. Y era bueno también ocupar, aunque fuese momentáneamente, una posición más elevada. Sacudió la cabeza, sintiéndose culpable. Había que planear muchas cosas. No era hora de soñar despierto. ¿Estaba apropiadamente vestido para entrar en el edificio del Times Nippon? Se marearía seguramente en el ascensor de alta velocidad. Pero tenía tabletas para prevenir los malos efectos del movimiento. Un producto alemán. Los modos de presentarse. Los conocía todos. A quien tratar con cortesía, a quien con rudeza. Brusco con el portero, el ascensorista, la recepcionista, el guía, el personal de servicio. Una reverencia delante de los japoneses, por supuesto, aunque tuviese que inclinarse doscientas veces. Pero los pinox eran un área nebulosa. Una reverencia, pero con la mirada perdida, como si no existiesen. No había otra situación posible. Podía tropezar con un visitante extranjero. A veces uno se encontraba con alemanes en las misiones, y también con neutrales. Y, además, podía ver a algún esclavo. En el puerto de San Francisco siempre había algún barco alemano del sur, y los capitanes permitían a veces que los negros se paseasen un rato, solos, en parejas, o en grupos de tres, no más. Y no podían andar por la calle cuando caía la noche. Aún bajo las leyes del Pacífico tenían que obedecer el toque de queda. Pero en los puertos había también esclavos sin cadenas, que vivían perpetuamente en tierra, en cabañas, debajo de los muelles, sobre la línea del agua. No encontraría a ninguno en las oficinas de la misión, pero si en ese momento descargaban algo. Por ejemplo, ¿llevaría él mismo las maletas a las oficinas del señor Tagomi? Por supuesto que no. Aunque tuviese que esperar una hora, aunque no llegara a la cita. No podía permitir que un esclavo lo viese llevando algo, eso no se discutía. Un error de esa clase le podía costar muy caro. Nunca ocuparía otra vez ninguna clase de posición. En cierto modo, pensó Childan, me gustaría llevar mis propias maletas y entrar hacia el edificio del Times Nippon a la plena luz del día. Toda una actitud. No era ilegal, no lo meterían en la cárcel, y al mismo tiempo mostraría sus verdaderos sentimientos, la reacción de un hombre que no participa de la vida pública. Pero... podría hacerlo, pensó, si esos condenados negros no anduviesen por ahí. Podría tolerar que quienes estaban arriba se burlaran, se riesen. Al fin y al cabo lo humillaban todos los días. Pero sentir el desprecio de quienes estaban debajo. Como ese ching que pedaleaba adelante. Si no hubiese tomado un coche de pedales, si el ching lo hubiese visto ir caminando a una cita de negocios. Los culpables de esa situación eran los alemanes, sin duda. Esa tendencia que tenían de meterse en la boca más de lo que podían masticar. Al fin y al cabo apenas acababan de ganar la guerra y ya habían partido la conquista del sistema planetario. Mientras, en su propio país, dictaban edictos que... bueno, por lo menos la idea era buena. Y por otra parte habían tenido éxito con los judíos y los gitanos y los evangelistas. Y habían empujado a los eslavos a dos mil años atrás, al corazón de Asia. Fuera completamente de Europa, para alivio de todos. De vuelta a cabalgar y axia a cazar con arcos y flechas. Y esas revistas brillantes de gran formato impresas en Múnich y que circulaban por todas las librerías y kioscos. Uno mismo podía ver las páginas a todo color, los agios rubios y de ojos azules que ahora sembraban y cosechaban industriosamente en el vasto granero del mundo, Ucrania. Esa gente parecía feliz, de veras. Y las granjas y las casas eran limpias. Ya no se veían fotos de polacos borrachos, tirados en porches desvencijados, o pregonando unos nabos esmirriados en el mercado del pueblo. Todo eso pertenecía al pasado, como los caminos de tierra que eran un lodazal en la estación de las lluvias y donde los autos se atascaban. En cuanto a África. Allí se habían dejado llevar por el entusiasmo y habían puesto lo mejor de sí mismos. No era posible dejar de admirarlos, aunque hubiese sido más prudente quizá esperar un poco, hasta que se completase el proyecto Granjas, por ejemplo. Allí los nazis habían mostrado todo su genio, su fondo de artistas. El mar Mediterráneo embotellado, secado, transformado en campos de labranza mediante el auxilio de la energía atómica. ¡Qué imaginación! Los que se reían entre dientes habían tenido que agachar la cabeza, ciertos comerciantes de la calle Montumeri, por ejemplo. Y en verdad la experiencia de África casi había tenido éxito. Pero en un proyecto de este volumen casi era una palabra ominosa. Había aparecido por primera vez en 1958 en el poderoso y conocido panfleto de Rosenberg, en cuanto a la solución final del problema africano, hemos alcanzado casi nuestros objetivos. Lamentablemente. Pero para eliminar a los norteamericanos aborígenes se había tardado casi 200 años, y los alemanes lo habían logrado casi en 15 años en África. De modo que las críticas estaban fuera de lugar. Sildan había discutido el asunto recientemente mientras almorzaba con algunos de esos otros comerciantes. Esperaban milagros, evidentemente, como si los nazis dispusiesen de poderes mágicos para remodelar el mundo. No, lo importante era la ciencia, la tecnología, y esa fabulosa capacidad de trabajo. Y cuando los alemanes hacían algo, lo hacían bien. Y, además, los vuelos a Marte habían distraído la atención del mundo de las dificultades en África. De modo que todo se reducía a lo que él mismo les había dicho a sus colegas, lo que tienen los nazis y que a nosotros nos falta es nobleza. Se los puede admirar por el amor que le tienen al trabajo y la eficiencia. Pero lo más conmovedor en ellos es la fuerza de los ideales. Primero, vuelos a la luna, luego a Marte, cumpliendo así los anhelos más caros a la humanidad, satisfaciendo nuestros más altos deseos de gloria. Los japoneses, por su parte. Sí, los conozco bien, trato todo el día con ellos. Son, digámoslo claramente, orientales. Gente amarilla. Nosotros los blancos tenemos que inclinarnos ante ellos porque tienen el poder. Pero nuestros ojos están vueltos hacia los alemanes. Vemos en ellos todo lo que es posible hacer cuando son los blancos quienes dominan. Y eso es distinto. Nos acercamos al edificio del Times Nippon, señor dijo el ching respirando dificultosamente luego de haber subido la cuesta. Childan trató de imaginarse al cliente del señor Tagomi. El hombre, sin duda, era excepcionalmente importante. Las pruebas, el tono del señor Tagomi en el teléfono, su tremenda agitación. Childan evocó la imagen de uno de sus propios y muy importantes clientes, un hombre que había ayudado a establecer la reputación de la tienda entre las gentes de mayor posición de la bahía. Cuatro años atrás Childan no era como ahora un especialista en objetos raros, y vendía libros de segunda mano en un tenderete mal iluminado de Geary. En las tiendas vecinas se vendían cacharros y muebles usados o se lavaba ropa. No era un barrio elegante. De noche, en las aceras, había robos a mano armada y aún violaciones, a pesar de los esfuerzos del departamento de policía de San Francisco, y aún de los Kenpeitai, las autoridades japonesas. Cuando terminaban los negocios del día, todos los escaparates quedaban protegidos por rejas de hierro. Y no obstante, en una ocasión había llegado a este barrio un exoficial del ejército japonés, un mayor llamado y tu humo. Alto, delgado, canoso, muy tieso, el mayor humo le había dado a Childan una primera idea sobre lo que podía hacerse con este tipo de mercaderías. Soy un coleccionista había explicado el mayor humo. Se había pasado la tarde buscando en los montones de revistas viejas, y había explicado, con una voz suave, algo que Childan no entendió bien entonces, para muchos japoneses adinerados y cultos los objetos históricos de la civilización popular norteamericana eran de tanto interés como las verdaderas antigüedades. Porque era así, el mayor mismo no lo sabía. Él en particular coleccionaba viejas revistas norteamericanas donde se hablaba de botones de bronce, y, además, los botones mismos. Era algo así como coleccionar estampillas o monedas, no había explicación racional. Y los coleccionistas opulentos pagaban buenos precios. Le daré un ejemplo había dicho el mayor. ¿Conoce usted las estampas llamadas horrores de la guerra? El mayor había mirado ávidamente a Childan. Buscando en la memoria, Childan había recordado al fin. Eran tarjetas ilustradas que los comerciantes regalaban, muchos años atrás, cuando él era niño, junto con los paquetes de gomas de máscara. Se ordenaban en series, y cada estampa mostraba un horror diferente. Un amigo mío había continuado el mayor. Coleccionó horrores de la guerra. Solo le falta el hundimiento del panay. Ha ofrecido una buena cantidad de dinero por esa estampa. Estampas que se tiraban al aire había dicho Childan de pronto. ¿Signo de interrogación abierta señor? Las tirábamos al aire. Las estampas tenían una cara y una feca. Childan recordó que en ese entonces él tenía ocho años de edad. Cada uno de nosotros tenía un cierto número de estampas. Nos poníamos uno frente a otro y tirábamos la estampita al aire. El niño dueño de la tarjeta que caía con la cara para arriba, la figura, ganaba las dos. Qué agradable era recordar aquellos buenos días, los primeros y felices días de la infancia. Mi amigo me ha hablado muchas veces de sus horrores de la guerra había dicho el mayor, pero nunca me mencionó eso. Me parece que no está enterado de cómo se usaban realmente esas estampas. Días después el amigo del mayor había aparecido en la tienda para escuchar de labios de Childan ese relato histórico. El hombre, también un oficial retirado del ejército japonés, había quedado fascinado. Signo de exclamación abierta tapas de botellas. Había exclamado Childan. El japonés había parpadeado, sin entender. Coleccionábamos las tapas de las botellas de leche. Cuando éramos chicos. Las tapas redondas que llevaban el nombre de la lechería. Debía de haber entonces miles de lecherías en los Estados Unidos. Cada uno imprimía una tapa especial. Al oficial le habían brillado los ojos. Signo de interrogación abierta. ¿Conserva usted alguna de esas colecciones, señor? Childan. Naturalmente, no conservaba nada. Pero. No sería imposible obtener las olvidadas tapas de los días anteriores a la guerra, cuando la leche venía aún en botellas de vidrio y no en cajas de cartón. De ese modo, por etapas, Childan había ido especializándose. Otros abrieron pronto tiendas parecidas, tratando de aprovechar la creciente locura japonesa por los objetos aborígenes norteamericanos, pero Childan no perdió nunca la ventaja inicial. Es un dólar, señor dijo el chink, sacando a Childan de sus meditaciones. Había descargado ya las maletas y esperaba en la cena. Childan pagó, distraído. Sí, era muy probable que el cliente del señor Tagomi se pareciese al mayor humo. Por lo menos, pensó agriamente, desde mi punto de vista. Había conocido a tantos japoneses, pero aún le costaba diferenciarlos. Había individuos rechonchos y bajos, que parecían luchadores. Otros de aspecto de tenderos, o de jardineros y cultivadores de árboles enanos. Childan tenía sus categorías propias, de las que excluía a los jóvenes, que tenían poco de japoneses. El cliente del señor Tagomi debía de ser un hombre de negocios, corpulento, que fumaba cigarros filipinos. Y entonces, de pie ante el edificio del Pais Nippon con las maletas en la acera, Childan pensó de pronto, estremeciéndose. Y si el cliente no es japonés, todo lo que había en las maletas había sido seleccionado teniendo en cuenta los gustos y preferencias de los japoneses. Pero el hombre tenía que ser japonés. El pedido original del señor Tagomi había sido un letrero de reclutamiento de la guerra civil. Sólo a un japonés podía interesarle esa reliquia. Tenían una pasión maniática por lo trivial. Los documentos, las proclamas, los avisos los fascinaban. Recordó a un nipón que había dedicado sus ratos de ocio a coleccionar recortes de periódicos norteamericanos con anuncios de medicinas patentadas de principios de siglo. En verdad había otros problemas más urgentes. Hombres y mujeres, todos bien vestidos, cruzaban deprisa las altas puertas del Tais Nippon. Childan alzó los ojos. Era el rascacielos más alto de San Francisco. Muros de oficinas, de ventanas, el diseño fabuloso de los arquitectos japoneses. Y alrededor, jardines de siempre vivas enanas, rocas, el paisaje Kare San Sui, arena que emitaba un cauce seco y que serpeaba entre arbustos, entre piedras chatas e irregulares. Vio a un negro que llevaba unas valijas, libre ahora. Childan lo llamó inmediatamente. Signo de exclamación abierta mozo. El negro trotó hacia Childan, sonriente. Al piso 20 dijo Childan con su voz más áspera. Oficina B enseguida. Señaló las maletas y caminó a grandes pasos hacia las puertas del edificio. Naturalmente, no miró hacia atrás. Un momento más tarde era arrastrado al interior de un ascensor expreso. Las caras de alrededor eran casi todas japonesas, caras ampiñas que brillaban débilmente a la luz. Luego el ascensor tomó impulso y subió rápidamente acompañado por un breve clic en cada piso. Childan sintió que se le revolvía el estómago. Cerró los ojos, plantó firmemente los pies y pidió al cielo que el fin llegara pronto. El negro, por supuesto, había tomado un ascensor de servicio. En verdad Childan abrió los ojos y miró un momento, era uno de los pocos blancos que viajaban en el ascensor. Cuando llegó al piso 20, Childan saludó mentalmente con una reverencia, preparándose para el encuentro en las oficinas del señor Tagomi. Capítulo 3. Al atardecer, alzando los ojos, Juliana vio el punto luminoso que describió un arco en el cielo y desaparecía en el oeste. Uno de esos cohetes nazis, se dijo a sí misma, en vuelo hacia la costa. Hombres importantes a bordo, y ella allí abajo. Saludó con la mano, aunque la nave, por supuesto, ya había desaparecido. Las sombras avanzaban desde las rocosas. Anochecían los picos azules. Una bandada de pájaros lentos, migratorios, volaban una línea paralela a la cadena de montañas. Aquí y allá un coche encendía los faros, y las luces gemelas avanzaban por la carretera. Luces, también, de un puesto de gasolina. Casas. Juliana había estado viviendo durante meses aquí en Cannon City, Colorado. Era una instructora de iudo. Había terminado las tareas del día y se preparaba a tomar una ducha. Se sentía cansada. Las clientes del gimnasio habían ocupado todas las duchas y estaba esperando afuera, disfrutando del olor del aire de las montañas, el silencio. Solo se oían ahora unos débiles murmullos que venían del kiosco de salchichas, junto a la carretera. Dos grandes camiones diesel se habían detenido junto al kiosco, en la oscuridad, y los choferes se movían poniéndose las chaquetas de cuero antes de entrar en el puesto. Juliana pensó, ¿no se tiró diesel por la ventana de un camarote? ¿No se suicidó arrojándose al mar en un viaje? Quizá yo debiera hacer lo mismo. Pero aquí no hay mar. Aunque hay siempre un modo. Como en Saquespeare. Un alfiler que se clava atravesando la blusa, y adiós Frink. La muchacha que no necesitaba tener miedo de los merodeadores vagabundos del desierto. Caminaba muy derecha sabiendo de sobra que hay tantas posibilidades enervantes y se tropieza con un adversario baboso. La alternativa era morir respirando, por ejemplo, los gases de escape de los automóviles en el centro de la ciudad, aspirándolos quizá con la ayuda de una pajita hueca. Lo había aprendido de los japoneses, pensó. Una actitud plácida y absortante la brevedad de la vida y además dinero ganado gracias al yudo. ¿Cómo matar, cómo morir? ¿Yangui? Pero eso había quedado atrás ahora. Estaban en tierra protestante. Era bueno ver cómo los cohetes nazis pasaban sin detenerse, sin mostrar ninguna clase de interés por Cannon City, Colorado. No importa hoy domingo la parte occidental de Nevada, ni los desiertos ni las praderas. No valemos nada, se dijo a sí misma. Podemos vivir aquí nuestras prescindibles vidas, si se nos antoja, y si eso nos importa. En las duchas, el ruido de una puerta que se abría. Una forma, la voluminosa señorita Davis, había terminado de bañarse y salía ya vestida, con la cartera bajo el brazo. Oh, estaba usted esperando, señora Fring. Lo siento. No se preocupe. Sabe usted, señora Fring, el yudo me da tantas satisfacciones. Mucho más que el FEN, quiero que usted lo sepa. Adelgace las caderas por el camino del FEN, dijo Juliana. Pierda kilos mediante el Satoru Indoloro. Perdón, señorita Davis. Estoy divagando. ¿Signo de interrogación abierta le hicieron mucho daño? Preguntó la señorita Davis. ¿Signo de interrogación abierta quién es? Los japoneses. Antes que usted aprendiera a defenderse. Fue terrible, dijo Juliana. Usted no ha estado nunca en la costa, donde ellos viven. Nunca salí de Colorado, dijo la señorita Davis, dividamente. Podría ocurrir aquí, dijo Juliana. Quizá decidan ocupar también esta región. Signo de exclamación abierta no después de tanto tiempo. Nunca se sabe qué van a hacer, dijo Juliana. Viven ocultando lo que piensan. Signo de interrogación abierta qué. ¿Le obligaron a hacer? La señorita Davis, apretando la cartera contra el cuerpo, con las dos manos, se acercó en las sombras, para oír. Todo dijo Juliana. Oh, Dios. Yo hubiese alusado, dijo la señorita Davis. Juliana se excusó y entró en el cubículo vacío. Alguien se acercaba con una toalla en el brazo. Más tarde, sentada en un compartimento del kiosco de salchichas de Charlie, Juliana leía distraídamente el menú. El gramófono automático tocaba alguna melodía campesina, guitarra eléctrica y gemidos ahogados por la emoción. En el aire flotaba el humo de la grasa. Y, sin embargo, el sitio era agradable y luminoso, y la presencia de los choferes, el mostrador, la camarera, y el corpulento cocinero irlandés de chaqueta blanca que en ese momento buscaba a cambio en la caja registradora, animaba a Juliana. Charlie la vio y se acercó a Sevilla el mismo. Signo de interrogación abierta una taza de té? Balbuceó, sonriendo. Café dijo Juliana, acostumbrada al humor perpetuo del cocinero. Ajá dijo Charlie, asintiendo. Y el sanduíte carne asada con salsa de tomate. Signo de interrogación abierta no una sopa de nido de ratas, para empezar, o sesos de cabra fritos en aceite de oliva. Dos de los camioneros se habían vuelto en sus taburetes y sonrían también, divertidos. Y al mismo tiempo se complacían admirando a Juliana. Aún sin las burlas del cocinero los camioneros estarían mirándola, pensó ella. Los meses de yudo activo le habían proporcionado un insólito tono muscular, embelleciéndole la figura. Todo dependía de los músculos de los hombros, pensó Juliana mirando a los choferes. Las bailarinas lo conseguían también. Ninguna relación con el tamaño. Envíen a las mujeres de ustedes al gimnasio y nosotros les enseñaremos. Y ustedes serán más felices. No se la acerquen a dir tío Charlie y a los camioneros guiñándoles un ojo. Los despachará con un solo movimiento. Signo de interrogación abierta de dónde vienen? Le preguntó Juliana al camionero más joven. De mi sobri dijeron los dos hombres. Signo de interrogación abierta son los dos de los Estados Unidos? Yo soy de Filadelfia dijo el hombre más viejo. Tengo tres hijos allá. El mayor de 11 años. Dígame preguntó Juliana, es fácil conseguir allá un buen empleo? Claro que sí dijo el camionero más joven. Si usted tiene una piel de color apropiado. El hombre tenía una cara morena y pelo negro y rifado y se había puesto muy serio. Es italiano dijo el otro camionero. Bueno, ¿no ganó Italia la guerra? Dijo Juliana sonriendo, pero el hombre no le devolvió la sonrisa. Los ojos sombríos le brillaron todavía más, y de pronto se dio vuelta. Lo siento, pensó Juliana, pero no dijo nada. No está en mis manos evitar que seas moreno. Se acordó de Frank, preguntándose si ya estaría muerto. No, se dijo. Los japoneses le gustaban a Frank de algún modo. Quizás identificaba con ellos porque eran feos. Siempre le había dicho a Frank que él era feo. Poros abiertos. Nariz grande. La piel de ella en cambio era finísima. ¿Se había muerto Frank en soledad? Frank fin queda un pajarraco, y la gente decía que los pajarracos se mueren alguna vez. ¿Signo de interrogación abierta sigue en viaje de noche? Le preguntó al joven italiano. Mañana. Si no es feliz en los Estados Unidos, ¿por qué no se viene a vivir de este lado? Dijo Juliana. Estoy aquí en las rocosas desde hace mucho tiempo y no es tan malo. En otra época viví en la costa, en San Francisco. Allí miren eso de la piel, también. El joven italiano, doblado sobre el mostrador, observó brevemente a Juliana. Señora, ¿me basta con tener que pasar un día o una noche en un pueblo como este? ¿Vive aquí? Cristo, si yo pudiera conseguir otro trabajo y no andar por los caminos y comer en estos lugares. El italiano notó que Charlie tenía la cara roja. Se interrumpió y empezó a beber el café. Joé, eres un esnoble dijo el otro camionero. Puede vivir en Denver dijo Juliana. Es una ciudad simpática. Conocía bien a esos norteamericanos del este, pensó. Les gustaba la diversión. Hacer planes. Allí, en las rocosas, no había ocurrido nada desde la guerra. Viejos retirados, granjeros, gente estúpida y miserable. Todos los hombres listos se habían marchado a Nueva York, habían cruzado la frontera, legal o ilegalmente. Porque era allá donde estaba el dinero, el capital de las industrias. La expansión. Las inversiones alemanas habían hecho maravillas. No les había costado mucho poner en pie otra vez a los Estados Unidos. Charlie dijo con una voz ronca y malhumorada. Muchacho, no soy un enamorado de los judíos, pero he visto algunos refugiados que venían para acá, huyendo, en el 49, ilegal a sus Estados Unidos. Si ahí hay tanto dinero es porque se lo robaron a los judíos cuando los echaron de Nueva York, con esa maldita ley de Nuremberg. Viví en Boston cuando era chico y los judíos no me son simpáticos, pero nunca creí que las leyes raciales de los nazis se aplicarían aquí, aunque perdiésemos la guerra. Me sorprende que no se haya enganchado usted en algún ejército norteamericano, listo para invadir alguna república sudamericana, con los alemanes detrás, y sacarse así de encima un poco más a los japoneses. Los dos camioneros se habían puesto de pie, muy pálidos. El más viejo esgrimió una botella de condimento que había tomado del mostrador. Charlie, sin volver la espalda a los dos hombres, buscó detrás de él y tomó uno de sus cuchillos de carnicero. Juliana dijo. En Denver se está construyendo una pista resistente al calor, y así podrán aterrizar los cohetes de la Lufthansa. Ninguno de los tres hombres habló o se movió. Los otros clientes miraban en silencio. Al fin el cocinero dijo. Pasó una esta tarde. Neiva Denver dijo Juliana. Iba al oeste, a la costa. Los dos camioneros volvieron lentamente a sus taburetes. El más viejo zarfulló. Siempre me he olvido que aquí son todos un poco amarillos. Los japoneses no mataron judíos dijo Charlie, ni en la guerra ni después. Los japoneses no construyeron hornos. Qué lástima dijo el camionero más viejo, y tomando un sorbo de café volvió a su comida. Amarillos, pensó Juliana. Sí, quizá era cierto. Amaban a los japoneses allí. ¿Signo de interrogación abierta dónde pasará la noche? Le preguntó al camionero joven, joven. No se respondió el hombre. Me bajé aquí, directamente del camión. No me gusta nada en este estado. Quizá duerma en el camión. El motel de la abeja no es demasiado malo dijo el cocinero. Muy bien dijo el camionero joven. Quizá paré ahí. Si no les importa que yo sea italiano. Mirándolo, Juliana pensó, un amargado a fuerza de idealismo. Le pide demasiado a la vida. Siempre moviéndose, inquieto y testarudo. Ella era así. No había aguantado quedarse en la costa oeste y un día no aguantaría quedarse en Cannon City. ¿No era así toda la gente en los años de la conquista del oeste? Pero la frontera había cambiado, concluyó. La frontera era ahora los planetas. Los dos, ella y él, podían intentar embarcarse, por ejemplo, en una de esas naves colonizadoras. Pero los alemanes no la aceptarían a él a causa de esa piel morena, y no la aceptarían tampoco a ella, a causa del pelo negro. Esos pálidos duendes nódicos, los SS, que se entrenaban en castillos bávaros. El hombre joe XX, ni siquiera tenía la expresión adecuada. Le hubiese convenido un aspecto de entusiasta frialdad, como si no creyera en nada y conservara, sin embargo, una fe absoluta. Sí, así eran todos. Ni idealistas, como joe y ella. Fínicos animados por la fe. Como si tuvieran una falla en el cerebro, como si les hubiesen sacado los lóbulos frontales. Lobotomía. Los psiquiatras alemanes habían eliminado la psicoterapia. La dificultad principal que tenían, sin embargo, era de tipo sexual. Habían hecho algo horrible en la década del 30, y ahora era peor. Giller había empezado. ¿Quién era ella? ¿La hermana? ¿La tía? ¿La sobrina? Y ya le venía de familia. Los padres eran primos. Todos se pasaban la vida cometiendo un incesto, volviendo al pecado original de desear a la propia madre. Eso explicaba la cara angélica de esos aristócratas de la SS, esas caritas rubias e inocentes. Se conservaban para mamá. ¿O para ellos mismos? ¿Y quién era mamá para ellos? ¿El líder agonizante, Ger Borman? ¿O el enfermo? El viejo Adolf, de quien se decía que estaba en algún sanatorio, viviendo los últimos años de su vida en una parálisis senil. Sífilis del cerebro, adquirida en los días en que era un vagabundo en Viena. Un vagabundo de gabán negro y largo, ropa interior sucia, y casas en ruinas. La sardónica venganza de Dios, evidentemente, como en alguna película muda. El hombre espantoso golpeado por una plaga secreta, el castigo histórico a la maldad. Y el horror se continuaba en el imperio germano, producto de ese cerebro. Primero un partido político, luego una nación, luego la mitad del mundo. Y los mismos nazis habían diagnosticado el mal, lo habían identificado. El médico charlatán que curaba con hierbas y que había tratado a Hitler con un remedio patentado llamado píldoras antigas del Dr. Koester había sido en otro tiempo un especialista en enfermedades venereas. Todo el mundo lo sabía, y, sin embargo, los delirios del líder eran todavía sagrados, eran todavía las sagradas escrituras. El crío había infestado ahora la civilización, y, como semillas del mal, las reinas nazis rubias y ciegas iban de un planeta a otro diseminando la contaminación. El resultado del incesto, la locura, la ceguera, la muerte. BRRR. Juliana tuvo un escalofrío, y llamó al cocinero. —Charlie, ¿está mi pedido? Se sentía muy sola. Poniéndose de pie fue hasta el mostrador y se sentó junto a la caja registradora. Nadie le prestó atención, excepto el joven camionero italiano que clavaba en ella los ojos oscuros. —Joé, se llamaba. ¿Joé qué? Ahora, desde cerca, no le parecía tan joven. Era difícil saber realmente cuántos años tenía. Se pasaba continuamente la mano por el pelo, peinándoselo con unos dedos rígidos y corvos. El hombre tenía algo especial, pensó Juliana. Juliana. Respiraba. Muerte. La perturbaba, y, sin embargo, se sentía atraída. El camionero más viejo se inclinó entonces hacia el italiano y le murmuró algo en el oído. Luego los dos hombres la miraron, esta vez con una expresión que no era de simple interés masculino. —Señorita —dijo el camionero más viejo. Los dos hombres estaban tensos ahora. ¿Sabe qué es esto? —Mostró una cajita blanca y chata. —Sí —dijo Juliana. Medias de nylon. Una fibra sintética, fabricada solo por el monopolio de I. G. Farben, de Nueva York. Muy rara y cara. —Tiene que felicitar a los alemanes. La idea del monopolio no es mala. El camionero más viejo le pasó la caja a su compañero, que la empujó con el codo a lo largo del mostrador. —¿Signo de interrogación abierta? ¿Tiene coche? —le preguntó el joven italiano a Juliana, sorbiendo el café. Charley vino de la cocina trayendo el sándwich. —Podría llevarme a ese sitio. Los ojos negros del camionero estudiaban siempre a Juliana, que se sentía cada vez más nerviosa, y cada vez más fascinada. Ese motel o lo que sea donde yo pasaría la noche. —Sí —dijo Juliana. Tengo auto. Un viejo estudiador. Charley miró a la muchacha y luego al joven camionero, y puso el plato en el mostrador. —A tú, me nedamen un jerren —dijo el altavoz desde el fondo del pasillo. El señor Vaines abrió los ojos. Por la ventanilla, a la derecha, muy abajo, podían verse las tierras castañas y verdes, y más allá un color azul, el Pacífico. El cohete había comenzado el largo y lento descenso. En alemán primero, luego en japonés, y al fin en inglés, el altoparlante explicó que nadie debía fumar ni desatarse el cinturón del asiento. El descenso llevaría ocho minutos. Los cohetes retropropulsores se encendieron, tan repentina y ruidosamente, sacudiendo con tanta violencia la nave, que algunos pasajeros ahogaron un grito. El señor Vaines sonrió. En el asiento del otro lado del pasillo, otro pasajero, un hombre joven de pelo corto y rubio, sonrió también. «Se furtentas», comenzó a decir, pero el señor Vaines dijo enseguida en inglés. «Lo siento, no hablo alemán». El joven rubio lo miró interrogativamente, y el señor Vaines le repitió la aclaración, en alemán. «¿Signo de interrogación abierta no habla alemán?», dijo el joven germano, asombrado, en inglés, con mucho acento. «Soy sueco», dijo Vaines. Embarcó en Tempelhof. «Sí, estaba en Alemania por cuestión de negocios. Los negocios me llevan a muchos países. El joven germano, evidentemente, no podía creer que nadie en el mundo moderno, nadie que tuviera tratos de negocios internacionales, y viajara pudiera permitirse viajar, en el último cohete de la Lufthansa, no hablará alemán. «¿Signo de interrogación abierta qué negocios tiene usted, Meinger?», le preguntó a Vaines. «Materiales plásticos. Poliésteres. Resinas. Ersatz. Materia prima para usos industriales, no objetos de consumo. Incredulidad. ¿Signo de interrogación abierta Suecia tiene una industria de plásticos?». «Sí, y muy buena. Si me da usted su nombre le enviaré un prospecto de la casa». El señor Vaines sacó una lapicera y un anotador. «No se moleste. No le sacaría ningún provecho. Soy un artista, no un comerciante. Sin ánimo de ofensa, por supuesto. Quizá haya visto usted mi obra en el continente». Alex Xoce. El joven germano esperó. «Temo que no me interese el arte moderno», dijo el señor Vaines. «Me gustan los cubistas y pintores abstractos de la preguerra. Un cuadro para mí tiene que significar algo y no sólo representar un ideal». Se volvió hacia la ventanilla. «Pero ese es precisamente el propósito del arte» dijo Lodze. «Que el espíritu se adelanta a la materia». El arte abstracto nació en un periodo de decadencia espiritual, de caos espiritual, cuando la sociedad y la vieja plutocracia se desintegraban. La plutocracia de los judíos, los millonarios capitalistas, los grupos internacionales, todos apoyaban el arte decadente. «Esos tiempos quedaron atrás, y el arte tiene que seguir evolucionando, no puede permanecer inmóvil». Vaines ha sintió mirando siempre por la ventanilla. «¿Signo de interrogación abierta ha estado usted otras veces en el Pacífico?» Preguntó Lodze. «Varias veces. Yo no. Hay una exposición de mis obras en San Francisco, organizada por las oficinas del Dr. Loebes y las autoridades japonesas. Parte de una campaña de intercambio cultural para promover el entendimiento mutuo y la buena voluntad entre los pueblos. Tenemos que aliviar las tensiones entre Occidente y Oriente, ¿no cree? Tenemos que comunicarnos más, y el arte puede hacer mucho en ese sentido». Vaines ha sintió como un movimiento de cabeza. Abajo, más allá del anillo de fuego del cohete, podían verse la ciudad de San Francisco y la bahía. «¿Signo de interrogación abierta dónde se come bien en San Francisco?» Estaba preguntando Lodze. «Tengo habitaciones reservadas en el Hotel Palace, pero oí decir que el sitio donde se come mejor es el Barrio Internacional, Chinatown. Es cierto» dijo Vaines. «¿Signo de interrogación abierta los precios son altos en San Francisco? No tengo mucho dinero. El ministerio es muy frugal». Lodze se rió. «Depende del cambio que usted consiga. Si tiene papel moneda del Rage Bank, como me imagino, le aconsejo que lo cambie en el Banco de Tokio, en la calle Sansón». Danquesen dijo Lodze. «Pensaba cambiar en el hotel. El cohete casi tocaba el suelo. Ahora Vaines podía ver el aeropuerto, los hangares, los autos, la carretera que llevaba a la ciudad, las casas. Una vista hermosa», pensó. «Montañas y agua, y un poco de nieva en la Puerta de Oro». «¿Signo de interrogación abierta qué es esa enorme estructura de allá abajo?», preguntó Lodze. «Esa sin terminar, abierta en un extremo. ¿Un puerto del espacio? Los japoneses no tienen naves del espacio, creo». Sonriendo, Vaines dijo. «Es el estadio de la Amapola Dorada. El campo del béisbol». Lodze se rió. «Sí, claro. Son locos por el béisbol. Increíble. Pensar que van a levantar una enorme estructura para un pasatiempo, un deporte ocioso». Vaines lo interrumpió. «Está terminado. Esa es la forma definitiva. Abierto de un lado. Un nuevo diseño arquitetónico. El orgullo de San Francisco. Parece que hubiera sido diseñado por un judío» dijo Lodze. Vaines miró al hombre. Sintió, intensamente durante un momento, el desequilibrio característico, la beta psicótica de la mente alemana. ¿Lodze había hablado en serio? ¿Era una observación realmente espontánea? «Espero que nos veamos en San Francisco» dijo Lodze cuando el cohete se puso en el suelo. «Me sentiré perdido sin un compatriota con quien hablar». «No soy su compatriota» dijo Vaines. «Oh, sí, es cierto. Pero raciamente está usted muy cerca. Para los fines prácticos somos iguales». Lodze se movió en su asiento, preparándose para desecar las complicadas correas. «¿Estaba racionalmente cerca de ese hombre?» se preguntó Vaines. «Tanto que para los fines prácticos eran iguales. En ese caso él tendría también esa beta psicótica. Vivían en un mundo psicótico. Los locos estaban en el poder. ¿Desde cuándo? ¿Y cuánto se daban cuenta?» No Lodze. «Si uno tenía conciencia de estar loco ya no estaba loco, quizá. O empezaba a volverse cuerdo, y despertaba al fin. Le parecía Vaines que solo unos pocos lo entendían así. Gente solitaria, aquí y allá. Pero, ¿y qué pensaban las masas? Todos esos cientos de miles que vivían en esa ciudad, por ejemplo. ¿Imaginaban que vivían en un mundo cuerdo? ¿O vislumbraban? ¿Sospechaban la verdad? Pero en verdad era difícil saber qué significaba eso, estar loco. Loco, una definición legal. Lo siento, lo veo, pero ¿qué es? Es algo que hacen, pensó, algo que son. Algo que estaba en el inconsciente de esos hombres. No sabían nada de los demás. No eran conscientes de lo que hacían a otros, de lo que habían destruido y de lo que estaban destruyendo. No, no eso exactamente. Lo sentía, lo intuía, pero no podía explicarlo. Eran crueles sin sentido, cierto, pero había algo más. ¿No veían la totalidad de lo real? Sin embargo, eso no era todo. Sí, aquellos planes. La conquista de los planetas. Algo frenético y demencial, como antes la conquista de África, y antes la conquista de Europa y Asia. El punto de vista de esas gentes era cósmico. No un hombre aquí, un niño allá, sino una abstracción, la raza, la tierra. Bog, Lan, Blut, Ede. No un hombre honrado sino el Ede mismo, el honor. Lo abstracto era para ellos lo real, y lo real era para ellos invisible. Diegute, pero no un hombre bueno, o este hombre bueno. Ese sentido que tenían del espacio y del tiempo. Veían a través de la aquí y el ahora el vasto abismo negro, lo inmutable. Y eso era fatal para la vida, pues eventualmente la vida desaparece. Solo quedan entonces unas pocas partículas de polvo en el espacio, los gases de hidrógeno caliente, nada más, hasta que todo empieza de nuevo. Un intervalo, en Augenblick. El proceso cósmico se apresura, aplastando la vida y transformándola en granito y metano. La rueda gira y todo es temporal. Y ellos estos locos, responden al granito, el polvo, anhelándolo inanimado. Quieren ayudar a la nature. Y, pensó Baines, sé por qué. Quieren ser agentes, no víctimas de la historia. Se identificaban con el poder divino, y se creían semejantes a los dioses. Esta era la locura básica de todos ellos. Habían sido dominados por algún arquetipo. Habían expandido sus hijos psicóticamente, y no sabían dónde terminaban ellos y dónde comenzaba lo divino. No era cuestión de Ubris, no era cuestión de orgullo. La inflación del ego hasta sus límites extremos. Una confusión entre el adorador y el objeto adorado. El hombre no se ha comido a Dios. Dios se ha comido al hombre. No comprendían, sobre todo, el desamparo del hombre. Soy débil, pequeño, una entidad insignificante en la vastedad del universo. El universo no advierte mi presencia, soy invisible. ¿Y por qué corregir esta situación? Los dioses destruyen todo lo que ven. Si uno admite la propia pequeñez escapa a los celos de los grandes. Desabrochándose los cinturones, Baines dijo. Señor Otze, nunca se lo dije a nadie. Soy judío. Entiende. Otze lo miró fijamente, compadeciéndolo. Nadie puede darse cuenta dijo Baines, pues no tengo facciones judías. Me cambié la nariz, eliminé los poros abiertos y grasos que tenía en la cara, me aclaré la piel químicamente, me alteré la forma del cráneo. En pocas palabras, nadie puede reconocerme por mis características físicas. He frecuentado los círculos más cerrados de la sociedad nazi. Nadie me descubrirá nunca. Y. Hizo una pausa y se acercó a Lotze, y le dijo en voz muy baja, hay otros como yo. ¿Entiende? No moriremos. Seguiremos viviendo, invisibles. Al cabo de un rato Lotze zarfulló. La policía de seguridad. La SD puede estudiar mis antecedentes dijo Baines. Usted puede denunciarme, pero tengo amigos muy influyentes. Algunos sonarios, otros son judíos que ocupan posiciones claves en Berlín. Descartarán la denuncia, y al cabo de un tiempo yo lo denunciaré a usted. Y gracias a esas mismas influencias será usted detenido en averiguación de antecedentes. Baines sonrió y caminó por el pasillo de la nave hacia los otros pasajeros, alejándose de Lotze. Todos descendieron por la rampa, al campo frío y ventoso. Al pie de la rampa, Baines descubrió que estaba otra vez junto a Lotze. En verdad dijo caminando junto a Lotze, la cara de usted no me gusta, señor Lotze, así que creo que lo denunciaré de todos modos. Se alejó rápidamente dejando atrás a Lotze. En el otro extremo del campo esperaba mucha gente, junto a la puerta de salida. Parientes, amigos de los pasajeros. Algunos saludaban con la mano, otros miraban ansiosamente estudiando las caras. Un japonés corpulento, de mediana edad, bien vestido, con un abrigo de corte inglés, pantalones Uxford, galera, esperaba un poco más adelante que los otros, con un japonés más joven al lado. En la solapa del abrigo llevaba la insignia de los jerarquias del Pacífico. Misiones comerciales del gobierno imperial. Ahí está, se dijo Baines. El señor N. Kagomi, que ha venido a buscarme personalmente. El japonés dio un paso y dijo sacudiendo la cabeza, titubeando. Ger Baines, buenas tardes. Buenas tardes, señor Tagomi, dijo Baines extendiendo la mano. Se dieron la mano y luego se saludaron con una reverencia. El joven japonés también hizo una reverencia, sonriente. Hace frío señor, en este campo dijo el señor Tagomi. Podemos regresar al centro de la ciudad en el helicóptero de la misión, ¿le parece correcto? Escrutó ansiosamente la cara del señor Baines. Podemos partir ahora mismo dijo Baines. Mi equipaje, sin embargo. El señor Kotomichi se ocupará de su hijo el señor Tagomi. Pues verá usted, señor, en esta terminal tardan casi una hora en despachar las valijas. Más que la duración de un viaje. El señor Kotomichi sonrió agradablemente. Muy bien dijo Baines. El señor Tagomi dijo. Señor, tengo un regalo para usted. Signo de interrogación abierta perdón, dijo Baines. Para inclinarlo a usted a una actitud favorable. El señor Tagomi buscó en el bolsillo del abrigo y sacó una cajita. Seleccionado entre los objetos de arte norteamericanos más selectos. Extendió la mano con la caja. Bueno, dijo Baines. Gracias. Aceptó la caja. Un grupo de oficiales se pasó la tarde examinando las alternativas dijo el señor Tagomi. Esta es una muestra realmente auténtica del amor y bunda cultura norteamericana, un artefacto fino y raro que tiene el sabor de los viejos tiempos. El señor Baines abrió la caja. Sobre un trocito de terciopelo negro había un reloj de pulsera de juguete, con la imagen de Mickey Mouse pintada en la esfera. ¿El señor Tagomi estaba haciéndole una broma? Baines alzó los ojos y vio la cara tensa y preocupada del señor Tagomi. No, no era una broma. Muchas gracias dijo Baines. Esto es realmente increíble. No hay hoy en todo el mundo sino unos 10 relojes Mickey Mouse auténticos, de 1938 dijo el señor Tagomi, estudiando atentamente las reacciones del señor Baines. Entre los coleccionistas que conozco ninguno tiene esta pieza. Entraron en la terminal del helicóptero y subieron juntos la rampa. Detrás de ellos el señor Kotomichi dijo. Arusame en Inuretsutsu yane no temaricana. Signo de interrogación abierta ¿Qué es eso? Le dijo el señor Baines al señor Tagomi. Un antiguo poema dijo el señor Tagomi. Del periodo medio Tokugawa. El señor Kotomichi dijo. Cae la lluvia de la primavera, mojándolos, y en el techo hay una pelota de trapo.